El castañero de San Fernando vuelve por Navidad. Como cada año por estas fechas cuando se apaga el sol en el horizonte, la luz que ilumina San Fernando de Henares ni se apaga ni se termina. Un abanico de colores alumbra el cielo sanfernandino en forma de Navidad. Son fechas marcadas por la ilusión, la alegría y la nostalgia del recuerdo. El otoño son castañas asadas las que se funden en puestos itinerantes de metal. El otoño es ese humillo incandescente que emana de una chimenea. El otoño es ese sonido que destapa la piel de su fruto. El otoño es ese trozo de papel cartón que aguarda el aroma de una hoja que se desliza por el suelo. Un otoño que se alarga antes de la llegada del invierno con temperaturas suaves. Un año más, Pedro vuelve a San Fernando de Henares con su casita de metal de 3 metros cuadrados. Aposentada en las cuatro esquinas y junto a la sombra de un gran abeto que este año ha instalado el ayuntamiento, nuestro castañero enciende el fuego. Fuego de carbón de encina, de brasas incandescentes y ascuas que ascienden junto al crepitar de las castañas en un olor que cautiva los sentidos. A pocos días de comenzar el encendido de luces navideñas, el olor del otoño nos acerca a la Navidad. Asir, ¿dónde te encuentras? Alba, estoy junto a la Biblioteca Municipal con Pedro el Castañero. Pedro, ¿otro año más? Sí, buenas noches. Otro año más aquí en San Fernando de Henares, en el Real Sitio Bien. Dentro de lo que es el COVID y esto que nos trae de cabeza, aquí estamos otro año más. Pedro, ¿es la tradición de comer castañas asadas? Bueno, la tradición viene de hace siglos porque es un producto que, como antes en Europa no había patatas y se consumía castaña. Entonces, y luego ha pasado a ser como una especie de postre o de, bueno, para llenar un poco arriba la barriga y calentar un poquito el cuerpo también. Y es nutritiva, no tiene proteína, o sea, tiene mucha proteína, perdón, y tiene colesterol cero, no tiene casi grasas. Es buena para muchas cosas y desde luego es un buen producto. De típico de esta, del otoño, de las Navidades. Pedro, ¿qué tal está siendo la temporada? Bueno, pues desde los siete u ocho años que llevo viniendo aquí y como una, el COVID está, no, yo creía que iba a afectar más, pero está siendo parecida a todos los años, bien. Me gusta venir a San Fernando, las cosas como son. Es un, la verdad que tengo aquí dentro del tiempo que llevo, tengo buenas relaciones con las personas, con la gente que pasa, me saludan, les saludo, nos llevamos bien. Y en fin, estoy a gusto aquí en San Fernando y la verdad que no, que no me quejo, no me quejo. San Fernando de Henares me parece un sitio, además es que como de San Fernando de Henares, vivo de San Fernando de Henares en invierno. Y llevo ya te digo, siete años u ocho viniendo aquí, o sea, y el COVID pues vuelvo a repetir. Afecta supongo, pero a mí particularmente igual, más o menos, porque esto es lo que es, un puestecito castaño. A los San Fernandinos yo les diría que se pasaran por aquí, por las cuatro esquinas que le llaman de toda la vida, al lado del ayuntamiento, al lado de la biblioteca, a comerse un cucuruchito de castañas. Valen igual que el año pasado y que el anterior y que cuando empecé hace siete u ocho años, dos euros el cartuchito de doce. Y están muy ricas y miren qué gorda, no sé si se está enfocando, pero mira qué gorda está este año, me he estado yo todo promocionando, pero que la verdad. Y en fin, que se pasearan por aquí, han puesto un pino maravilloso, un árbol de Navidad maravilloso, que todavía no está iluminado, pero cuando lo esté va a ser genial. Y un saludo a todos, que pasen felices fiestas, como todos los años les digo, y a ver si pasa ya, que eso ya es otra cosa. Al que tenga eso, que se recupere, y al que le haya fallecido a alguien, lo siento mucho.